Vamos con el programa. La historia que vamos ahora a compartir es realmente inspiradora. La pobreza y el desamparo han llevado a un hombre a tener que ganarse la vida pidiendo limosnas en pleno corazón del emporio comercial de Gamarra. Pero lo extraordinario resulta que a pesar de sus grandes necesidades, el corazón de este hombre llamado Jesús hace que el dinero recolectado lo comparta con otras personas tan necesitadas como él. Esta historia imperdible nos la cuentan Cristian Bayro y Daniel Guaruglán. Esta bonita nota, señor director. Esta es la historia de un millonario. Joven, una limonita por el amor de Dios. Gracias, Dios les bendiga. Suerte en sus negocios. Voy a obrar en sus negocios para que salga todo. Gracias. Una limonita por el amor de Dios. Gracias, Dios les bendiga. Gracias. Quien a pesar de su pobreza extrema, la riqueza de su corazón la comparte con gente más humilde que él. ¿Cómo estás, hermanita? Toma. Gracias. Voy a orar a Dios, ¿ya? Para Dios no hay nada imposible, todo es posible. Gracias, ¿ah? Gracias, comiera. Amigo, toma, te regalo. Me han regalado 20 soles y te regalo, si quieres. ¿Ya? Ya. Dale, gracias a Dios, no más. Ya, no a mí. Gracias. Suerte. Amigo, toma. Ya, listo, si quiera. ¿Está bien o no? Muchas gracias. Ya. Ayuda a las personas, como siempre lo haces. Tu camino siempre será bendecido, siempre será recordado. Toma tu almuerzo. Gracias a Dios, ¿ya? Allá arriba, allá. Dios, ¿ya? Sí, a mí no. Gracias. Gracias, Dios. Gracias. Esta noche en el sexto día, un mendigo llamado Jesús. No te cantes en decir las almas. Bien dice la canción que Jesús es verbo y no sustantivo. Como se dice en los barrios donde habita este increíble personaje, Jesús es poco floro y mucha, mucha acción. Esa historia comienza en la urbanización Manzanilla. Estamos en la parada. Nos han avisado del caso de un increíble personaje que se hace pasar por mendigo, siendo él ya una persona de extrema pobreza y ayuda a otros necesitados con todo lo que recauda. Él vive aquí. Su nombre es Jesús Espinoza Poma. Es limeño de padres provincianos. Vive en la quizá casa más humilde de Lima. Es una persona lúcida, por momentos. Le gusta leer. Tiene algunas manías, como todos. Y su casa no tiene luz, ni agua, ni desagüe. Su terreno está en la mira de muchos empresarios, pero Jesús no se quiere ir de su palacio de sueños. Esta es mi habitación. ¿Acá duermes tú? Sí. Este es como sábana. ¿Y abajo? Y abajo así, cartones. ¿No hay colchón? No, no hay colchón. Así nada más, así como tipo hindú. También hace bueno para el riñón ese. Y me abrigo, me pongo mi chalena porque por frío también. ¿No tienes puerta? Puerta no tiene, así nada más. ¿Así duermes? Sí, duermo, pero con esto, con la chalena porque... Y si no tienes sueño, ¿qué es lo que prendes? Muy rápido y llevo mi vida. A pesar de que escucho esa música, trato de estar tranquilizado, pero ya a la mea noche, más o menos a partir de las 11 o 12 o 1, ya cierro los ojos. Y a las 5 o 6 de la tarde, no a las 6 de la mañana, levanto sobresaltado, doctor, preocupado por el terreno. Jesús, me dices que esto es tu baño. Sí, son las bolsitas salvadoras de 8 por 12. ¿Cómo es eso? O sea, cada semana se gasta esto. Está medido todavía. Viene como 100 unidades. Esto sirve para dos cosas nada más. Por emergencia. Sí, para hacer agüita. O sea, para miccionar o para orinar. Y el segundo, sí, para defecar. Es como si fuera que estoy viviendo en una época, por ejemplo, de los años 50, 40, cuando existían esos pueblos alejados en la provincia. ¿Te da pena? Sí, me da pena. Cuando tenían silo, nada más, no había nada de conexión de eso. ¿Acá no tienes nada? No tengo nada, ni conexión, ni siquiera ni agua, ni agua, ni luz. Esto es lo más peor, lo que... Siquiera ellos tenían un silo. ¿Tú no tienes nada? Yo no tengo nada. ¿Y ese es tu baño? Y ese es mi baño. Este es mi baño, ese. ¿Qué libros tienes? De varias filosofías. Filosofía lógica, realista, lo que son demás son que no creen en Dios. Por ejemplo, este creen en Dios es de una filosofía metafísica espiritual, de Chopra. ¿Siete leyes espirituales del éxito? Sí. ¿Y tú las aplicas para tu vida? No, no las aplico, doctor. Es que no tengo tiempo. Me preocupo por el terreno, porque no está asegurado el de afuera. Antes sí, caminaba por caminar, hablaba por hablar. No tenía rol de programación, como está acá escrito, para no olvidarme. ¿Te gustan las portadas de caballeros, verdad? Sí. Siempre me gustaba. ¿Te gustaría vestirla así? Claro. ¿También tienes este? Sí. ¿Y por qué de Yola? Porque, ¿cómo se llama? De Yola, su show musical infantil, eran sanos. Mandaban un mensaje, algo educativo, de una buena educación, de una buena costumbre. Y este es el que más te gusta, ¿verdad? Ah, sí, es el de Chopin. ¿Te gusta Chopin? Claro. ¿Pero no tienes dónde escucharlo? No tengo dónde escucharlo, ni siquiera ese tocadisco antiguo, o ni siquiera mi CV tampoco, ni siquiera ese UCB que ha salido. ¿Te gustaría también tener eso? Claro, simplemente un UCB y un Buma, nada más, para escuchar si es simple. Sí, con quien tengo el gusto de conversar, no está. Y a falta de música y cosas tecnológicas, lo que más sobra en esta casa es amor al prójimo, lectura y mucha imaginación. Jesús, ¿tú perteneces a Alcohólicos Anónimos? Sí, yo perteneco a Alcohólicos Anónimos. ¿Hace cuánto dejaste de beber? He dejado de beber un 30 de diciembre del año 1989. ¿Tú eras como uno de estos borrachitos que estaban, que aparecen en la noche tomando la cámara de gas? Sí. Jesús fue diagnosticado equivocadamente de esquizofrenia en su adolescencia y le dieron sedantes que lo dejaron algo mal. Por tal motivo no puede trabajar porque se olvida las cosas. Es así que su vetusta vivienda deja colgado bolsas con lo que él cree son recordatorios importantes para su vida. Jesús, tú tienes una bolsita con cosas brillantes. Sí. ¿Por qué? Eso yo le pongo así para recordarme que yo soy brillante. Yo soy todopoderoso, fuerte como el acero. Yo soy todopoderoso, fuerte como el acero. Soy simpático, hermoso, purísimo, bellísimo, brillantísimo, purísimo, bellísimo, brillantísimo. Siempre por siempre, toda la vida, toda la eternidad. Siempre por siempre, toda la vida, toda la eternidad. Ahora sí, Jesús, ponte en acción, ponte a trabajar, ponte a limpiar afuera ya. De una vez, de una vez. Tú eres valiente, valeroso. Sin esposa, sin hijos, sin poder trabajar. Llega a las 11 de la mañana y es la hora de ganarse el pan. Pero antes, había que ponerse el uniforme. Y así, vestido como mendigo, se dirige al emporio comercial de Gamarra para iniciar la primera parte de su día. Pues, pedir limosnas. Una limonita, por el amor de Dios, una limonita. Gracias, Dios le bendiga, señorita. Gracias. Gracias, muy amable. Joven, joven, joven. Una limonita, por el amor de Dios, para juntar para un menú. Gracias, Dios le bendiga. Gracias, señorita. Saberías, 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 saberías. Gracias, joven. Dios le bendiga. Hasta luego. Luego de caminar casi toda la mañana, muy cansado Y luego de ingresar a las galerías y de asegurarse el almuerzo Este Jesús de Tacora comienza la mejor parte de su jornada laboral Pudiendo quedarte con todas las propinas que recoges, ¿tú lo repartes? Sí, yo lo reparto por una parte, yo tengo un espíritu sensible, humanista ¿Y por qué te vistes así? Yo tengo varias ropas de esto, siempre me ha gustado, tengo varios Tengo que vestirme así, y si me voy a vestir con reloj, con terno ¿Qué me va a dar la gente? La gente me va a decir, anda vaya a trabajar Hermanita, buenas tardes, mira, una persona me ha dado 20 soles y yo quiero compartir contigo Te voy a regalar la mitad, ¿ya? Ya, hermanita, toma, toma, hermanita, toma, agradece a Dios nomás, no a mí Ya, 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 gracias, ya, de igual manera Amigo, alguien me regaló 20 soles, yo quiero compartir contigo, te quiero regalar la mitad, toma Ya, listo, si quiera, ¿está bien o no? Muchas gracias Y ya ¿Papita con huevo? Papita con huevo Y ya Gracias, uno despachadito Señor, sírvese Sí, sí, gracias Este es mi amigo, este papito Ha trabajado pero no ha conseguido dinero Por eso está así Producto de la mendicidad que pido Le compró un papa con huevo Y lo ha recibido con cariño Luego de repartir sus propinas Jesús regresa a su casa Para vivir su propio mundo de bondad E imaginar que escucha a Chopin Guarda los regalos de una novia que aún no tiene Y descansa en su cama de cartón Para recordar la paz que vivía cuando era niño Yo no les obligo, no les exijo Pero sí les sugiero que colaboren con un indigente Que es un mendigo Que necesita, sí, aunque sea 10 centavos No lo hacen ni rico ni pobre Entre tantas noticias de maldad humana Jesús, el mendigo de Gamarra Es un ejemplo de cómo a pesar de la pobreza material Siempre hay espacio para compartir Así que cuando lo vea con su turbante hecho de trapos Ya sabe a dónde fue la propina que usted le dio en la calle Y qué bonita música Así es, este es un caso de la vida real, señores Este Don Jesús es auténtico Esto no es montado, ni él se está disfrazando Esto realmente pasa Es uno de esos personajes lindos y bellos de nuestra Lima Nuestra Lima bizarra, nuestra Lima bonita Y ya sabe usted Si usted le dona una platita a Don Jesús Que para por Gamarra Ahí es muy fácil identificarlo La mitad de lo que usted le da a Don Jesús Él lo reparte con alguien tan necesitado O más necesitado que él Lamentablemente él nos contó que durante su juventud Él fue diagnosticado por error de esquizofrenia Y durante muchos años tomó medicamentos muy fuertes Que de alguna manera u otra han alterado un poco su memoria Lucidez, digamos, en algunos casos Porque la verdad que a veces parece él más lúcido que muchos de nosotros Pero de alguna manera tanto medicamento dado De una manera negligente Hicieron estragos en su mente Pero la bondad y las ganas de ayudar a los demás No han sido destruidas Así que si usted lo ve por Gamarra Denle una platita Porque si le das 5 soles Mira, 2.50 Se los va a dar a otra persona Y él se queda con la diferencia Lindo Don Jesús Lindo personaje de nuestra Lima bonita Tras la pausa Cachascán empolleras Las estrellas de la lucha libre boliviana Y sus llaves voladoras A más de 4.000 metros de altura Y también drogas y prostitución Un recorrido nocturno por la famosa calle de las Pisas En pleno corazón de Miraflores Esto y más en Minutos Ahora sí La Paz Bolivia Tenemos A las Cholitas Cachascanistas Desde Bolivia Hoy en el sexto día Les presentaremos A las Cholitas Cachascanistas Esta hierba Se pueden conseguir fácilmente En el mismísimo corazón Del distrito De Miraflores Es sabido Que en la tradicional Y emblemática calle de las Pisas La diversión A veces viene sazonada Con una dosis extra De droga Y sexo En el mapa lunar Google Moon Se ve lo que podrían ser Las figuras de cuatro humanoides Es lo que vio Armstrong Y que no se quiso que se sepa Esta noche en el sexto día Las inquietantes fotografías de la luna En debate Hay personas que han detectado Hasta dieciocho Supuestos humanoides O formas humanas Caminando por la luna Te gustan mucho mi sueño Me fascinas Quiero que te quites toda tu ropa ¿Qué es lo que más me gusta? Fui la plata ¿Eso no es prostituirse De frente a un computador? No, yo no lo veo así Porque nadie te está tocando A continuación Todo lo que debes saber De este nuevo negocio En internet Que le da trabajo A miles de mujeres Convirtiéndolas a muchas En super estrellas Del morbo cibernético ¡Gracias! 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 ¡Gracias!